Siempre. Entretención, ciencia, salud mental, historias humanas y el escenario político local y global son algunos de los temas de nuestros podcast. Ahora empieza CNN Chile Radio Podcast. Hola a todos, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a este programa que se llama CNN Chile Data presentado por Ann Holster, esta colaboración que hacemos junto con la empresa dedicada a Big Data. Quizás usted la conoce, si es que le gustan las elecciones por la marca de CIDE Chile. ¿Por qué decimos elecciones? Porque se nos vienen muy muy pronto y algo de eso, bastante de eso vamos a estar conversando hoy día. Los saluda Sebastián Rivas y está, como siempre, mi compañero y amigo en esta ruta de Cristóbal Unidos. ¿Cómo estás, Cristóbal? Muy bien, Sebastián. ¿Y tú? Particularmente bien porque además tenemos una novedad. Para los que nos están escuchando, los que nos han estado viendo desde esta edición, vamos a estar más largo. Tenemos un programa de cerca de una hora para que usted nos escuche. Mismo día, misma ubicación, nos puede encontrar en CNN Chile Radio. Ahí, entrando a la página, en el botón radio, también puede ingresar por nuestra app. Tenemos app para los que se quieran descargar ahí en App Store y en Google Play. Y también nos pueden escuchar en los podcasts de YouTube que va a quedar subido. Pero vamos a estar, sobre todo, Cristóbal Unidos, en este minuto. Que viene octubre y a mí ya me empieza a dar la ansiedad. Porque estamos en tierra derecha para las elecciones. Queda menos de un mes ya para que tengamos los primeros resultados. Sabemos que en gobernadores puede haber segunda vuelta, pero vamos a tener un panorama político del país que es bastante nuevo. ¿Cómo te preparas tú desde la perspectiva de los datos? ¿Qué cosas a ti, como desde ese análisis, antes de entrar a los datos políticos y todo, pero qué cosas estáis esperando para mirar ahí? Claro, yo creo que uno siempre trata de conjugar como los factores como más de largo plazo que afectan las preferencias políticas y la coyuntura, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay que sopesar bien la tendencia, los últimos dos resultados, los plebiscitos a Lía, ¿no es cierto? La aprobación del presidente que da como un contexto a este mes antes. Y en este mes pueden pasar cosas, están pasando cosas que en algunos lugares pueden mover la aguja o en algunos casos gobernadores ganan en primera o segunda vuelta. Hay que recordar además que estas elecciones son muy particulares porque tenemos muchas reglas distintas dando vuelta. El alcalde gana con mayoría simple, o sea, saca un voto más que su rival gana. El gobernador en primera vuelta gana. Si tiene 40. Si tiene 40, ni siquiera es el 50 más uno, con 40% gana. Y sin importar si el otro se quedó a un punto, se quedó a 39 de distancia, digámoslo así. Exactamente. Y concejal y core donde es proporcional a los votos al partido. Entonces hay muchas cosas dando vuelta. Y a ver, si es que tú tuvieras que decir, Cristóbal, en términos de otras elecciones, ¿cuán preparados estamos desde la analítica? Porque aquí pasa un fenómeno bien raro, que es que hemos tenido ya las elecciones, por ejemplo, tanto los plebiscitos, los últimos plebiscitos como la elección de consejeros constitucionales, del Consejo Constitucional, la segunda instancia, fueron con el sistema de voto obligatorio. Pero la verdad es que de las elecciones que vamos a enfrentar ahora, de las cuatro, no tenemos ningún precedente de elección con voto obligatorio. Y eso implica que, dependiendo a quién le preguntes, vas a tener el doble, o quizás más que el doble, de la cantidad de gente que votó la última vez, ¿no? Claro, lo que tenemos es que estas son las primeras elecciones con voto obligatorio donde elegimos alguna autoridad local. Alcalde, concejal, gobernador o core. ¿No es cierto? Porque toda la otra elección que tuvimos con voto obligatorio fue para un proceso que no era una autoridad, era un representante para escribir una nueva constitución que fue el Consejo Convencional, ¿no es cierto? El Consejo Constitucional. Pero no hemos elegido autoridades con voto obligatorio. Esta es la primera. Esta es la primera vez que un alcalde se va a elegir con voto obligatorio, con inscripción obligatoria y voto obligatorio. Exactamente. Y, por primera vez, los partidos se van a medir cuánto sacan si votara casi todo el país. ¿Por qué? Porque antes, lo que se sabía era cuánto sacaba cada partido de la gente que voluntariamente iba a votar porque el voto era voluntario y, por lo tanto, iba la gente más politizada a votar, no necesariamente la gente, todos los chilenos. Entonces, vamos a ver ahora cuán representativo era eso del resto del país. Ahora, yo la pregunta que te haría es la siguiente. Porque, por ejemplo, es muy interesante lo que tú dices con respecto a vamos a poder medir la fuerza de los partidos. Pero, por ejemplo, a ver, en gobernadores van en pacto, en alcaldes van en pacto. Pero en concejales no. Y concejales no. Concejales es donde uno mira políticamente cuál es el partido más grande. O sea, si ahí a alguien le interesara mirar el peso de los partidos, la elección que tiene que mirar es concejales. Ok. ¿No es cierto? Y ahí es donde todo el mundo, y es el indicador que se van a medir los partidos. Y yo soy más grande que tú porque llevé más candidatos, pero porque tengo más porcentaje de... Y ponte tu consejales, pongámonos en la noche de la elección. Se adelantó todo 27 de octubre. ¿Hay algún partido que tú vas a estar mirando con especial interés? Sí, la pregunta es, ¿cuántos puntos por arriba va a estar Renovación Nacional y se va a transformar en términos prácticos de una manera bien holgada como el partido más grande de la centro-éretera? Renovación, o sea, ¿algún otro que vas a estar mirando? Sí, tengo curiosidad qué va a pasar con el Frente Amplio, porque ahora van juntos. Van juntos, claro. Antes eran... Eran todos separados. RD, alcanzó a estar, creo, izquierda autónoma en alguna elección. Han cambiado tanto los partidos que... Convergencias sociales, estaban todos divididos. Yo entonces la pregunto ahora que van todos juntos, ¿cuánto es? Y yo creo que lo interesante va a ser comparar este partido junto con el resto del socialismo democrático. Partido Socialista y PPD, la suma de esos dos, va a ser más chica que el Frente Amplio, la pregunta es cuánto. ¿Y acaso los republicanos también va a ser interesante esa noche, Pierre? Sí, pero el problema de los republicanos es que llegan mucho menos candidatos que el resto. ¿Llevan mucho menos candidatos en concejales? En concejales también. Y entonces esa va a ser una cosa, ya más que en alcaldes, pero llegan menos que los otros partidos. Entonces eso va a ser algo que yo creo que hay que sopesar. Ya, perfecto. O sea, en esta estructura que estamos conversando, Cristóbal Unes, para el que quiera mirar la noche de la elección y quiere ver el peso de los partidos, es concejales. Perfecto, ahí tenemos un punto. Pensemos que yo quiero ver los pactos, cómo les va a ir a los pactos. ¿Cuál es la elección que me debiera dar un mayor feeling de cómo les fue a los pactos en peso? ¿Dónde miraría esto? Yo miraría alcalde. Alcalde. Alcalde, porque ahí son los pactos que son de alguna manera más realistas. Hay más zonas geográficas, entonces tenemos más dispersión. En gobernadores hay muy pocos, son muy pocos gobernadores, son solo 16. Entonces tampoco la combinación de pactos es muy explícita. Y por lo tanto, en pactos yo miraría alcalde y ahí la gran pregunta es, sabemos que Chile va a subir. Le fue muy mal la última elección. Elegió solo 86 alcalde. Va a subir. La pregunta es a cuánto va a subir. Va a subir a 120, va a doblar, va a llegar a los 160. Esa es como la gran pregunta. Es que además tenemos un escenario donde hay lugares donde compliquen con el Partido Republicano. Hay muchos descolgados, no solo de derecha. Hay descolgados de izquierda y derecha. Lo vamos a conversar en un segundo. Pero ojo que los republicanos no llevan tantos candidatos. Llevan solo 59. Entonces ese es el techo. Si el republicano fuera súper efectivo, elegiría 59 alcalde. Es mucho alcalde, pero no lleva candidato en todo el país. Sí, ya perfecto. O sea, ahí tenemos también un punto donde tú dices, ojo, porque el número, por ejemplo, si yo quisiera analizar el número total de votos que saque republicano de alcaldes, tú dices no representativo, no representativo, porque solo 59 lo podríamos sacar en las 59 comunas donde ellos fueron, pero las eligieron de una manera, yo me imagino, donde ellos creían que mejor le iba a ir. Ya perfecto. Entonces estamos haciendo este mapa, digamos, y decimos ya, aquí en alcaldes podemos ver cómo le va viendo en los pactos, en concejales a los partidos. ¿Para qué nos puede servir la elección de gobernadores? ¿Qué información nos debiera entregar? A ver, yo creo que la información de gobernadores, en general, políticamente no tiene mucha influencia. No es tan relevante el gobernador, no es una persona que tenga tanto poder político, tiene muy pocas atribuciones, tiene pocos recursos, pero esta elección es muy importante porque es lo que va a pasar en la región metropolitana. A ver, solamente déjame ver para hacer la decodificación, si estoy bien. Tú me dices, a ver, si es que yo soy, si es que a mí me gusta el análisis político y yo quiero ver cómo la fuerza de partidos, voy a mirar la elección de concejales. Si es que a mí me gusta el análisis político y quiero ver los pactos, voy a ir a alcaldes. Pero en gobernadores lo que voy a estar viendo, más que el peso de un partido político, más que el peso de un pacto, son las figuras, ¿no? Son las figuras, claro. Y en el caso de la región metropolitana, Claudio Riego, que es gobernador, va a la reelección, está punteando las encuestas y si uno mira alguna de las últimas, ¿no es cierto?, se podría elegir en primera vuelta, con voto obligatorio, esos son millones de votos. ¿No es cierto? Y por lo tanto, si él gana en primera vuelta, se convierte en un precandidato presidencial esa misma noche. Claro, porque a ver, lo que tú dices es, la cantidad de votos que va a sacar Claudio Riego bajo este escenario puede ser muy alta, porque entre otras cosas, el padrón de la región metropolitana es muy grande. Es muy grande, claro. Entonces, en el fondo, si vota el 75% del padrón de la región metropolitana y él saca el 42%, estamos hablando, no sé, varios millones de votos, si me dan un poco, yo se los voy a calcular, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, en el pleicito salía, votaron 5 millones de personas. En la región metropolitana. En la región metropolitana. O sea, estamos hablando, hagamos una regla, digamos, directa, que sabemos que no necesariamente puede ser que en esta elección vote un poco menos de gente, pero si votara la misma gente, estamos hablando que Riego para ganar en primera vuelta debería sacar 2 millones de votos. Exactamente. Con 2 millones de votos... Que no es poco. En muchos votos... No es poco. O sea, si me apuras, 2 millones de votos es prácticamente lo que... Bueno, si es que uno lo tradujera uno a uno, evidentemente no es uno a uno, pero en una elección presidencial eso es 15%, digamos, de los votos. En la elección presidencial, en segunda vuelta, el presidente Boric sacó 4,6. En voto voluntario. En voto voluntario a nivel país. O sea, a ver... ¿No es cierto? Y si yo lo miro, en la región metropolitana, en la región metropolitana, el presidente Boric sacó 2 millones de votos. No es poco. No es poco. Entonces, ¿para qué...? ¿Uno se lleva un caudal de votos, digamos? No, no significa necesariamente que todo ese caudal votaría por Riego a presidente. No, no, no. Puede haber otro escenario, pero lo que tú dices es, ojo, aquí hay un dato de información que más que hablarnos en este caso, en este nivel de gobernadores, de los partidos o de los pactos, nos va a levantar figura. Claudio Riego acá, lo que pasa con Rodrigo Mundaca, eventualmente algún gobernador que saque una mayoría muy grande. Esa es la segunda elección a la cual quería mencionar. ¿Qué es lo que pasa en la quinta región? Mundaca es el único gobernador del Frente Amplio, ¿no es cierto? Va a la reelección y hoy día está apunteando las encuestas. Pareciera que no va a ganar en primera vuelta. Claro. ¿No es cierto? Y los dos candidatos de derecha, Venecián del Partido Republicano y Hoffman de la UDI, están muy cercanas uno al otro. Una de esas dos va a pasar a la segunda vuelta y la pregunta es ¿qué va a pasar en la segunda vuelta? Y ahí la elección Frente Amplio-Derecha va a ser políticamente muy interesante porque va a venir esta dicotomía, ¿no es cierto?, que estamos viendo hoy día en la coyuntura. Soy Sebastián Rivas. Estamos con Cristóbalo, nos haciendo el CNN Chile Data que desde este capítulo se extiende a una hora. Nos pueden encontrar todos los martes en CNN Chile Radio a eso de las 5 de la tarde y también siempre disponible en podcast tanto en la app de CNN Chile, en nuestro sitio web. Pueden entrar ahí a la ventana radio, cnnchile.com o también en YouTube. Y estamos viajando y poniéndonos en situación para esos dos días de elección. Recordemos que son dos días, que no es poco. ¿De qué cosas vamos a mirar? ¿Estábamos hablando de gobernadores? Estamos hablando de Mundaka. Mundaka en la elección anterior se eligió en primera vuelta. Fue el único. No, perdón, fueron tres. Él fue el único del Frente Amplio, ¿no es cierto? Se eligió con el 43% de los votos y sacó 300.000. Ya. Pero votó solamente 600 de 1.600.000. Perfecto. Votó poca gente. Votó el 42%. Entonces, si vota el doble, Mundaka podría sacar 600.000 votos. Cristóbal, siempre es un ejercicio medio complicado en estas nuevas elecciones con voto obligatorio calcular cuánta gente finalmente va a votar, incluso cuánta gente va a votar, cuánta gente va a dar un sufragio válidamente emitido. Es decir, va a votar por un candidato, no va a ser un nulo blanco. Si es que uno hiciera como una estimación, de nuevo, sin compromiso en el sentido de que tenemos que verlo, estamos todavía haciendo, digamos, como ciencia política de verdad, porque todavía no hemos completado el primer ciclo de elecciones bajo voto obligatorio. Pero si uno tuviera que tomar algunos elementos, digámoslo así, de la experiencia internacional, de las cosas que hay dando vuelta en términos del comportamiento del público electoral chileno, en ese término, ¿qué es lo que podríamos esperar ver en los días de la elección? ¿Cuánta gente más o menos debiera ir a votar entendiendo que estamos con un padrón de aproximadamente 15 millones de personas? Ese es el total. O sea, si toda la gente votara, serían 15 millones de votos. Claro. Yo, nosotros, creemos que va a votar entre, no sé, entre el 70 y el 82. ¿Entre el 70 y el 82? El 82 por ciento. Obviamente, un escenario donde la elección es más estrecha, puede mover un par de puntos para arriba. Ahora, esos son 10 millones de votos. Solamente para partir. Las bases son 10 millones de votos. Son 10 millones de votos, que no es poco. El clima influye si llueve a votar menos gente. Es poco probable que llueva, ¿no es cierto? Pero la elección, que si es competitiva, va en muchas comunas, puede mover la aguja y eso puede ser que más gente vaya a votar. ¿Y hasta dónde juega un factor la famosa multa? ¿En qué sentido? Hubo todo un debate sobre qué hacer con la multa. Finalmente, a partir de un veto, quedó la multa, pero es una multa más reducida de lo que estaba antes. Son como 35 mil pesos. Pero desde el punto de vista conductual, digámoslo así, ¿tú esperarías que esto genere algún desincentivo mayor a participar o en verdad la gente, sabiendo que hay una multa, uno podría esperar que razonablemente igual vaya aunque el monto haya bajado? De todas maneras, son montos que son considerables. 38 mil a 76 mil pesos para un bolsillo común duele bastante. Pero ¿es la cantidad de plata un factor a la hora de decidir o es el hecho solamente de que sea obligatorio y que hay una multa? A ver, yo creo que la gente tiene internalizada que hay una multa. No tenemos evidencia de que gente efectivamente le hayan pasado la multa. Es un tema importante. Es un tema importante que en algún minuto la gente lo va a cobrar. Oye, el voto obligatorio es que no hay multa, entonces el voto voluntario. Y segundo, yo creo que muy poca gente sabe que se bajó la multa. Perfecto. Entonces están con la sensación que hay una multa, que la multa es importante y por lo tanto mucha gente va a ir a votar porque sabe que hay una multa. No tiene mucha conciencia cuánto es el monto de la multa. Perfecto. O sea, ¿tú esperarías que el hecho de que exista una multa como figura? Es más importante hoy día y la gente está con la sensación de que la multa era el valor original, no el valor que se elegirlo hace poco. Perfecto. Entonces tenemos que desde ese sentido, entre comillas, más allá de que la multa haya cambiado, la elección se parece a las elecciones anteriores donde participó un 85% de la gente. Yo creo que va a votar menos gente porque esta no es tan importante para la gente, aunque es el tema local, pero a mucha gente no le interesa tanto el tema local que el tema más nacional. Claro, ahora en general, Cristóbal, cuando vamos viendo las votaciones que ha habido bajo voto obligatorio, todas han estado en el rango de 82, 85 alto, pero hay una elección en particular que tiene un patrón distinto, que es la de consejeros constitucionales, el segundo proceso, que tiene un elemento, teniendo una participación elevada, la cantidad de votos válidamente emitidos, es bastante más bajo. Hubo cerca de 2.700.000 entre nulos y blancos. Y uno se pregunta, chuta, digámoslo así, la noche de la elección, ¿será un factor mirar nulos y blancos? ¿Dónde es un factor? ¿Qué piensas tú que puede ocurrir? Porque eso también te habla de, por ejemplo, gente que puede estar totalmente desvinculada del sistema y que va solamente para que no la multen, digámoslo así, o efectivamente de que las opciones no están representando el abanico de lo que la gente quiere. ¿Qué esperaría tú en relación a esto? Y de nuevo, recordando que hay cuatro elecciones ese día, gobernadores, alcaldes, concejales y cores, ¿hay alguna o algunas que se presten más para este voto nulo blanco? Yo creo que efectivamente es una elección donde el voto nulo causó mucha sorpresa por lo abultado. Y hay distintos factores, nosotros tuvimos un informe donde discutíamos algunas de las adopciones, ¿no es cierto? Se concentraba mucho más en los jóvenes que en el resto y nosotros lo interpretamos como un voto de rechazo, ¿no es cierto? Al proceso. La evidencia que tenemos en las elecciones más locales es que en general, a medida que bajamos de alcalde, alcalde es poco nulo, concejales un poco más y core ya es mucho más. O sea, la elección de core, tú dices, ahí es donde puede tener un número elevadísimo. Puede haber un número elevado porque uno tiende a votar primero gobernador, alcalde, concejal y ya en core uno se pierde mucho con los candidatos, nadie sabe bien para qué sirve el core. Ahora, en algunas zonas, producto de la competencia o el clima político, puede ser que suban mucho los nulos y blancos como un rechazo a los candidatos que están en ese momento compitiendo. O sea, eso es lo que tú me dices también. O sea, es bueno, cuando veamos el bolsón de nulos y blancos, evidentemente vamos a tener que ver entre las distintas elecciones, pero también qué es lo que ocurre entre las distintas zonas geográficas, porque puede ser la expresión, por ejemplo, de repudio en un lugar específico. Exactamente. Algunas comunes en particular, donde los candidatos no están dando el ancho, ¿no es cierto? Puede haber mucho nulo y blanco en específico. O en alguna elección de gobernador donde todo el mundo sabe que va a votar, yo tengo que votar porque es voto obligatorio, si no, no le iría a votar. Estamos conversando en CNN Chile Data sobre todos los elementos que usted tiene que saber de cara a las elecciones que ya se nos vienen encima. 26, 27 de octubre, voto obligatorio, hay que participar. Claro, en la elección que tú mencionabas, del 2023, no sé, del Consejo Constitucional, hubo 2,2 millones de votos nulos y 500 mil votos blancos. Ahora, Cristóbal Odeos, hay un factor que a mí me parece súper llamativo en estas elecciones y en particular cuando miramos alcaldes y gobernadores, con más peso en alcaldes que en gobernadores, pero igual ocurre, que es que de repente cuando uno empieza a ver la lista se encuentra con escenarios tan raros como que, por ejemplo, figuras que son reconocidamente de un sector político que tiene un domicilio histórico y que son, digamos así, así por decirlo, emblemas de sus sectores, Marcela Cubillos con la derecha, de hecho Marcela Cubillos va con el apoyo de las tribunales muy republicanos, Claudio Rego para la centroizquierda, en la papeleta, y para términos prácticos aparecen como independientes. ¿Cuánto, por qué ocurre ese factor en estas elecciones que al parecer tenemos, porque da la impresión que hay mucha gente que está participando como independiente? Pero aparece el pacto y después aparece independiente. Claro, eso es lo que te quiero decir. En este caso ellos van apoyados por un pacto, porque el pacto los apoyó, pero en la papeleta aparecen independientes, puros, porque se inscriben... No, claro, en el caso de la Marcela tienes todas las razones. Van como independientes, casi como candidatura independiente, independiente fuera de pacto. ¿Y cómo se entiende, si nosotros nos confundimos, ¿cómo se entiende eso para la sociedad? ¿Por qué es tan fácil o por qué es atractivo ser independiente, Cristóbal Unidos, para estas elecciones? A ver, yo creo que ambos ejemplos que tú pones es porque están pensando no en esta sino en la siguiente, ¿no es cierto?, que es la elección presidencial, y por lo tanto quieren construir una votación pensada en el nombre más que en el pacto. Claro, porque hay gente que podría haber ido perfectamente por uno, como adentro de uno de los pactos, incluso como independiente dentro de pactos, que existe esa figura. Ahora, es distinto el caso porque si tú vas como candidatura independiente, apoyada por un pacto, pero no dentro de un pacto, tú tienes que juntar firmas, que los dos hicieron, ¿no es cierto? Claro. Orrego tuvo que juntar las 22.000 firmas, y no me acuerdo cuánto tenía que juntar la Marcela Cubillo, pero la juntó para poder inscribirse. Pero parece que es un boom, porque... Y me quiero remitir a un artículo que está publicado en CNN Chile Data, con el Holzer hicimos un zoom a cómo está el peso y el factor de los independientes en las elecciones municipales, y a mí hay dos cosas que me parecen muy notables. Primero, que es una cantidad bastante grande, hay 675 candidaturas independientes al cargo de alcalde, pero lo que me parece una joya, Cristóbal Unión, es que nosotros cuando hablamos de independientes, lo que daría la impresión es que una persona, por decirlo así, químicamente pura, pero parece, analizando los datos, que eso no es tan así, y que el independiente tiene un historial. Sí, efectivamente. Hay más de 600 candidatos independientes. Este es un número que ha ido creciendo en el tiempo. Ojo que hoy día hay 105 alcaldías gobernadas por... 105. Alcaldías gobernadas por alcaldes independientes. Oye, pero eso del 30% de la alcaldía es mucho. Claro, es mucho. Y la gran pregunta que nos hacemos nosotros, a los otros, y que estamos tratando de tener los datos a mano para poder interpretar el día de la elección es, ¿cuánto va a crecer? ¿Y dónde va a crecer? O, porque hay más partidos, y el Frente Amplio va junto, si eso se va a disminuir. Oye, pero a ver, cuando hablamos de independiente, porque no, la palabra independiente suena súper sexy en política, es que yo no tengo un domicilio y todo. ¿Eso es tan así? Son personas que, digámoslo así, llegaron de Marte y se instalaron. No, no, no. Estos candidatos vienen muchos con un historial político. Ok. Muchos de ellos fueron candidatos core concejal en un partido. Después quizás trataron de ser candidato alcalde, el partido no les dio la pasante. O sea, no es gente que haya llegado desde la luna. No. Hay alguna gente que llegó de la luna, pero muchos de ellos vienen con un historial en un partido que llegaron a un techo en algún minuto y dijeron, ¿sabes qué más? Yo no me gustan las reglas de un partido, me voy por fuera. Y además pasa, a ver, aquí yo creo que hay un tema con la elección. En el caso de los alcaldes en particular, tú tienes un candidato por pacto. Entonces eso me da la impresión, Cristóbal, que puede dejar harto herido en el camino y gente que diga, bueno, perfecto, no me nominaron, me consigo la firma y voy como independiente. Exactamente. Y eso yo creo que está pasando cada día más, donde los partidos tienen una estructura poco clara de cómo eligen los candidatos alcalde, o poco competitiva, para que todo el mundo sienta que está compitiendo en igualdad de condiciones. Claro, porque ya en el margen de la negociación, y no nos vamos a mirar la suerte entre gitanos, la negociación es, mira, yo me quedo con esta, pero yo te cedo esta, y de repente en esta hay un liderazgo local que quedó medio sentido. Y como no es tan fuerte el impedimento de la cantidad de firmas, la cantidad de firmas que se requieren no son muchas. Entonces, por ejemplo, nosotros miramos la cantidad de gente que buscó ser candidato independiente. Que buscó. Que buscó. Claro, habían, no sé, más de 1.600 personas que buscaron ser. 1.600 personas. Y la comuna que más personas tenía buscando ser alcalde independiente era Antofagasta. ¿Antofagasta? 86 personas trataron de buscar firmas para ser candidatura independiente. 86 personas buscando. No sé cuántas gentes llegó finalmente, pero parece un número muy alto. Llegaron dos. Hubo 40 personas que no juntaron ninguna firma. Ni siquiera la de ellos. Ni siquiera la de ellos. Entonces, claro, uno puede decir aquí hay un error de sistema, no se entiende, pero aquí hay mucha, mucha gente que está tratando de entrar a la política, ser candidato, porque lo encuentra algo atractivo, hay un buen ingreso, hay prestigio, hay proyección. Perfecto. Pero en el fondo, probablemente esto sospechoso, según el artículo publicado en CNN Chile Data, es que muy probablemente cuando usted ve a alguien independiente, no es una persona que no tiene un pasado político, probablemente alguna vez compitió por un partido, en el cupo de un partido, como independiente por un pacto o partido, digámoslo así, antes, más probable que no, digámoslo así. De todas maneras. Yo creo que, y es un fenómeno que va en aumento, por lo que yo te decía, la crisis de los partidos, que yo trato de crecer en el partido y no me dejan crecer, entonces... Y además de no, si tenemos solo espacio para un candidato, en alcaldes en particular, de todo el pacto, o sea, estamos hablando de una geografía que para quienes no escuchan, por ejemplo, el caso del oficialismo es uno entre el PC y la DC, una persona entre todo ese espectro, incluido Frente Amplio, Socialista, PPD, Radicales, es uno por común, entonces uno podría imaginarse que quedan muchos dominificados. Claro. Y en muchos casos la elección es adeo, no es competitiva. Claro. No hubo primarias en las 345 comunas, entonces hubo primarias muchas, pero no en todas. Claro. Entonces es bien interesante eso porque es un fenómeno... De nuevo, a mí me impresionó mucho la cifra que tú me dijiste. Más de 100 alcaldías con independientes. 105, claro. Y uno dice, bueno, es verdad, pero esos independientes probablemente no son tan independientes. Alguna afiliación política tienen, algún corazón tienen. Seguro tienen un sector político, centro izquierda, centro derecha. Eso no está en discusión y la gente de alguna manera lo intuye. Pero por ejemplo, si Marcelo Willos gana en las Condes, pongamos ese escenario... Ella es independiente. Aunque sea notorio, sabido y público para efectos de... De la contabilidad, ella es una independiente porque no es militante en ningún partido y no fue elegido en ningún pacto. Interesante, digamos, porque eso es un elemento que hay que tener a la consideración a la hora de los análisis porque nos pueden aparecer, esa noche de la elección nos puede aparecer mucha gente independiente y no vamos a entender por qué. Claro. Porque ella fue militante de un partido durante mucho tiempo, renunció hace mucho tiempo, pero hoy día va como candidata independiente. Es súper interesante lo que tú dices porque, claro, de nuevo, cuando nos encontremos con estos resultados hay varias cosas que no vamos a entender necesariamente y es bueno tenerse eso y decir, bueno, independiente puede ser por varios factores pero no necesariamente es porque no adscriba ni un partido político ni una ideología ni un sector. O que en el pasado estuvieron... El mismo ejemplo que tú ponías de Claudio Rego. Claro. La vez pasada fue candidato por la democracia cristiana después se salió el partido y hoy día va como candidato independiente. Tengo muchas dudas sobre una de las elecciones en particular que son las elecciones de Cores que es un mundo para mí y que también ahí CNN Chile Data ha hecho un trabajo muy profundo pero te propongo que nos vayamos a una pausa y que después de eso nos pongamos en este Zoom porque yo te aseguro que es probablemente la elección más desconocida de las cuatro que vamos a tener. ¿Nos vamos a la pausa y volvemos con eso? Perfecto. Estamos en CNN Chile Data aquí en CNN Chile Radio nos escucha y nos puede sintonizar por todas las plataformas de CNN Chile. Vamos a la pausa y volvemos en unos minutos. Hacemos una pausa en CNN Chile Radio Ya seguimos con más CNN Data El Podcast La hora en CNN Chile Radio 17 horas y 28 minutos Despierta a la información y el análisis en CNN Chile Radio AM Actualidad, Política, Economía y las entrevistas que orientan tu jornada por la pantalla y en el audio digital a través de la web y de nuestra nueva aplicación CNN Chile Radio AM De lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana con Carolina Urrejola y Fernando Pausen Somos CNN Chile Radio ¿Dónde puedes encontrarnos? Descargando nuestra nueva aplicación en Google Play o en App Store Además en nuestro renovado sitio de noticias CNN Chile punto com Encuentras el botón radio Pinchas y accedes a nuestra señal de audio digital con la mejor música nuestros programas exclusivos y los mejores podcasts Ya lo sabes CNN Chile Radio Siempre Hola Soy Sebastián Aguirre y te invito a seguir la actualización de las noticias del mundo financiero en Agenda Económica AM en CNN Chile Radio Cada mañana a las 8.30 las entrevistas y el análisis de los fenómenos de la economía tienen su espacio estelar Ya lo sabes Agenda Económica AM Anota en tu agenda que las 8 de la noche es la hora perfecta para escuchar la mejor música con contenido Cada día revisamos grandes canciones de una década Los lunes son de los años 60 Los 70 llegan en todo su esplendor los martes La década del 80 irrumpe con todo su color los miércoles Los jueves viajamos a los años 90 Y los viernes revisamos lo mejor de la primera década del siglo 21 Los años 2000 De lunes a viernes a las 20 horas programamos canciones que elevan tus emociones en CNN Chile Radio Actualidad Economía Mundo Deportes Ciencia Historias Cultura y la mejor música Nace CNN Chile Radio Siempre En CNN Chile Radio Estamos de regreso Con más CNN Data El Podcast Regresamos a CNN Chile Data Este podcast que usted parte la semana con él lo escucha todos los lunes a las 5 de la tarde en CNN Chile Radio y por supuesto en todas las plataformas estamos con demand nos puede escuchar en la aplicación de CNN Chile que si usted no la ha bajado la puede bajar tanto en App Store como en Google Play nos puede escuchar también entrando al sitio CNN Chile usted cuando ingrese va a tener una ventana que dice radio puede ingresar ahí y está un listado de los podcasts hay diferentes podcasts que usted puede revisar puede revisar también por ejemplo Bienestar que se lanzó la semana pasada y que tuvo su primer capítulo con Fresia Soltoff y Magdalena Morales lo escucha a eso de las 5 de la tarde también el horario de los podcasts propios de CNN Chile Radio y también nosotros nos puede escuchar por los podcasts en YouTube tenemos todas las plataformas para que usted pueda estar ahí atento y al día con todo lo que tiene que ver con datos soy Sebastián Rivas y estamos con Cristóbal Unimos como siempre acá dándole vuelta a Cristóbal a las elecciones y antes de que nos fuéramos a la pausa decíamos que íbamos a hablar de la elección probablemente y esto es una calificación personal más desconocida de todas las que hay probablemente ustedes de hecho si yo digo consejeros regionales no sé si van a tener la memoria pero si les digo CORE es que es la sigla probablemente ubicando un poco más los consejeros regionales son la cuarta elección tenemos cuatro elecciones simultáneas no es poco y de nuevo pareciera que ahí hay un mundo que es bien particular antes de que nos metamos como a mirar todos los datos de qué estamos hablando cuando elegimos un CORE claro hay que pensar en el sentido de que pensemos en la elección de alcalde y concejal ¿no es cierto? en una comuna hay un alcalde que es el que lidera la comuna pero tiene un consejo comunal donde tienen que aprobarle cosas importantes como el gasto y todas esas cosas y ahí están los concejales ese símil es el CORE para el gobernador o sea en el fondo el gobernador tiene un consejo que está representado por los CORE de la región ¿no es cierto? que le van aprobando rechazando lo que él quiere hacer ya perfecto o sea es parte de la institucionalidad que hay con los gobernadores regionales en el fondo hoy día digámoslo así exactamente y como el gobernador regional no tiene tanta visibilidad importancia en términos de plata poderio atribuciones hay menos visibilidad de lo que pueda o no puede hacer un CORE perfecto además la segunda complicación es que el CORE se elige por una zona geográfica que es una combinación de comunas que es distinta a la combinación de comunas para elegir un diputado ahí me perdí como eso entonces por ejemplo pensemos en el distrito del distrito 11 del barrio alto que son varias comunas juntas perdón las Condes Vitacura Valnechea eligen a un diputado perfecto perdón eligen a los diputados de esa zona del distrito 11 si yo miro los CORE de la zona geográfica no se superponen con los diputados ¿por qué? porque cuando los diputados hicieron la ley de los CORE dijeron tiene que ser un distrito que sea distinto para que después no vaya y quiera competir conmigo pero en el fondo aquí estamos hablando algo parecido no exactamente de lo que en Estados Unidos se llaman el gerrymandering así que básicamente las autoridades locales los legisladores o incluso las cortes supremas locales digamos armas mapas digámoslo así como para favorecer los intereses políticos acá lo que tú me dices es un dato bien particular que en el fondo claro cuando uno mira los territorios de los CORE los territorios no son equivalentes por ejemplo de los diputados y lo que tú me dices es que esto fue adrede claro exactamente cuando uno mira la historia de la ley esto esta de que yo me podía elegir como CORE en un periodo después ir como candidato diputado en el otro era algo que no que se quería poner más difícil mira esta es una historia muy interesante yo no la conocía y claro te explico un poco digámoslo así que los CORE parecieran estar siempre como en el último lugar de la tabla digámoslo pero de todas maneras ahí es una elección que va a tener relevancia y que las personas que nos estén escuchando van a marcar una papelita de todas maneras son 2.515 candidatos a consejeros regionales según el último cómputo del CERVEL que analizó Ann Holster y es muy interesante porque en CNN Chile Data nosotros la semana pasada publicamos un artículo donde hacemos un zoom a varias características digamos está por ejemplo cuántos cuántos candidatos van por pacto por partido cuántos hay independientes que vayan en pacto pero también hay datos de la edad de la edad ¿qué cosas encontramos cuando nos metemos a bucear en este mundo maravilloso mundo de los CORE? claro si nosotros miramos los candidatos como tú bien dices ¿no es cierto? el partido que más candidatos lleva es Renovación Nacional 264 y el pacto perdón el pacto que más lleva es pacto lo mejor para Chile 265 Renovación Nacional 264 le sigue la UDI con 239 y después republicanos con 232 entonces republicanos lleva hartos candidatos acá de manera relevante la mitad de los candidatos son del oficialismo que va en 8 pactos distintos ¿8 pactos? ¿solo el oficialismo? solo el oficialismo porque aquí igual que los concejales cada partido quiere elegir lo suyo y medirse de alguna manera y como no tiene todos los candidatos que puede llegar en concejales los CORE es una buena solución para meter más candidatos ya voy a retener una pregunta que tengo en la cabeza pero ya 8 pactos solo del oficialismo ¿cómo la distribución en edad género? ¿hay algunas particularidades? claro la gran mayoría de los candidatos tiene entre 35 y 54 más o menos la mitad son de ese tramo hay jóvenes son pocos son 370 oye de conversaciones políticas que yo me acuerdo que se han dado en los últimos años aquí de paridad de género nada está bien cargado por un lado sí son casi todos hombres casi todos hombres es impresionante sí y aquí uno se pregunta bueno aquí el tema de paridad habría sido un temazo ¿no cierto? pero aquí claro son 62% no es poco es casi casi si uno es generoso dos tercios sí y claro y tenemos otras características ¿no es cierto? la distribución por nivel socioeconómico está más cargada hacia los deciles más arriba claro pero hay en todos los perfiles la gran mayoría de ellos viven en un lugar donde arrienda aunque hay propietarios ¿no es cierto? y menos de la mitad como un tercio no tiene registrado un vehículo a su nombre perfecto y eso yo creo que son características que muestran que aquí hay una diversidad de perfiles muy muy relevante a la hora de mirar el resultado de la elección uno podría podría suponer quizás mal suponer que por ejemplo si uno mirara con cierta yo creo que con cierta certeza uno podría decir que si uno mirara a quienes han sido los candidatos electos por ejemplo de senadores diputados o incluso alcaldes el perfil socioeconómico debiera ser más alto y más parecido entre ellos claro y probablemente esto ya que yo me estoy jugando una mirada probablemente incluso si uno mira a los candidatos es decir no solo los que han sido electos sino que también los que postulan probablemente estaban un poquito más digamoslo así cargados hacia los segmentos altos pero lo que tú nos dices es que acá en los cores por cierto con la representación y que evidentemente está más alto que el promedio país pero hay bastante heterogeneidad en estos elementos o sea el hecho por ejemplo no sé de que el 60% aproximadamente sea arrendatario algo te dice sí es también la campaña que tiene menos aporte de donaciones de personas no es cierto porque como tú bien dices muy poca gente entiende esta elección y por lo tanto dona mucho dona muy poco y por lo tanto aquí la ayuda a los partidos es clave y yo creo que también es un semillero un semillero para los partidos para ver el potencial candidato alguien que localmente puede ser muy relevante que quieran potenciar y por eso el perfil también más heterogéneo perfecto a ver lo concreto es que si hacemos el cálculo rápido con 2.515 candidaturas distribuidas por zonas geográficas muy probablemente esta papeleta va a ser bastante grande sí hay zonas donde yo me acuerdo la última elección en Arica ¿no es cierto? una sábana no una papeleta habían 100 candidatos porque estamos hablando de esa cantidad o sea es mucha gente porque además en el caso de los cores para la gente que no sepa no se elige solo uno no es que aquí no es alcalde no es gobernador no es que gane uno hay zonas que entiendo que eligen 6 otras que eligen me parece que 8 por ahí claro entonces y como bien nosotros decíamos el oficialismo está repartido en 8 pactos esto se multiplica claro entonces la cantidad de candidatos o sea a ver digámoslo así entendiendo que evidentemente cada quien le puede dar valor desde lo electoral o desde lo ideológico a sus votaciones pero si uno mirara desde el sentido solamente práctico para alguien que está escuchando probablemente es buena idea tener más o menos claro qué es lo que uno va a hacer a la hora de votar core porque si no se puede encontrar con toda sorpresa y de repente abrir una papeleta y encontrarse con 80 candidatos claro y ahí yo creo que lo que mucha gente hace es que va a buscar el pacto el partido y vota es interesante me acuerdo que para una de las elecciones que se hizo un análisis que Horstner hizo un análisis que creo que era si no me equivoco la de convencionales constituyentes la primera en ese caso por ejemplo estaba muy levantada la importancia de ir uno o dos en la lista digámoslo así bueno pero ahí hay arte evidencia en otros países sobre todo en España que ir primero en la lista te da un beneficio muy importante porque la gente desciende en la lista y como la primera era mujer eso había llevado harto que a las mujeres le hubiera ido también en ese caso había una regla efectivamente que era la llamada lista cebra mujer, hombre, mujer hombre, mujer y partiendo con mujer en este caso eso no existe eso no existe y a ver solamente para efectos prácticos las listas no están ordenadas entiendo a ver perdón no las listas sino que al interior de las listas los candidatos cuando ustedes en frente de la papeleta por ejemplo no están ordenados por alfabéticos no es alfabéticos es un orden que los partidos decidieron o los pactos claro el orden de los pactos fue sorteado por el CERVEL y tengo entendido que el orden de los partidos dentro de los pactos tampoco es en orden alfabético o sea acá el que se sacó el número uno dentro del partido del pacto tiene una ventaja muy grande con respecto a los otros así es interesante porque claro esas son lógicas y probablemente esto se replica un poco en la elección de concejales probablemente pensando en cómo se comporta uno como votante también digamoslo así o sea es probable que a ver es muy probable que uno sepa bien al alcalde porque le afecta de manera directa es la comuna donde uno vive o es una comuna donde uno se sienta representado es probable también que el gobernador sea una figura que uno más allá de el nivel de cobertura uno lo reconozca sabe algún nombre pero concejales y cores ya digamos es un punto que es importante en eso y sobre todo pensando en ese día que muy probablemente con calor va a haber una fila grande ojo son dos días esos días esos dos días es bueno informarse antes y es bueno como buscar cuáles son los candidatos básicamente y tener como decidido qué hacer básicamente porque si no uno va a enfrentar esa parálisis con una fila una fila grande digamos de qué es lo que hay que hacer claro y yo creo que eso también va a influir al menos yo creo que el sábado que mucha gente va a decir puede ser que la fila sea larga porque son muchos votos y muchos candidatos mejor voy a votar el sábado y me informo un poco para hacerlo más rápido claro bueno nosotros ahí les tenemos noticias porque el CNN Chile data visto a Luneus vamos a estar durante todo este tiempo apoyando a las personas para que sepan cuáles son sus candidaturas que es un tema no menor porque uno efectivamente vamos a tener análisis más complejo estamos preparando un proyecto sumamente entretenido que le vamos a estar contando datos ya la próxima semana con respecto a qué es lo que vamos a hacer para la elección misma pero lo concreto es que hay que ser que esos son los candidatos entonces visiten ahí cnnchile.com y data.cnchile.com porque les vamos a tener ahí una sorpresa con una herramienta que les va a permitir visitar y revisar rápidamente quiénes son los candidatos que van por sus comunas Cristóbal ya pasamos por las cuatro elecciones hicimos como una una revisión digamos de qué es lo que nos vamos a enfrentar de cómo vamos a estar viendo todo este todo este panorama global el día mismo de las elecciones si es que uno dijera perfecto ya con todos estos elementos sobre la mesa ya lo hemos ido conversando ya hemos ido viendo si es que alguien fue fanático y vio la elección anterior por ejemplo de gobernadores de alcaldes ¿hay algo que se vaya a comportar de manera distinta en el mismo día de por el hecho de que la elección pase a ser con voto obligatorio en vez de voluntario por ejemplo en los conteos? a ver es una muy buena pregunta te lo pregunto porque se me viene a la cabeza algo probablemente fue el hito de la elección anterior de gobernadores yo me acuerdo que Karina Oliva partió ganando por bastante y de repente pasó rego para adelante y uno decía chuta ¿qué pasó? yo creo que eso estaba pensando exactamente en el mismo ejemplo en el sentido de que en esa elección dado que fue voluntario y los votos que van llegando primero en el CERVEL son los que tienen menos votos válidamente emitidos por lo tanto menos participación donde votó menos gente llega más rápido más o menos claro en fondo si yo tengo que contar 15 votos a ver sus 250 el que cuenta 15 votos llega al tiro el 250 se muera más entonces lo que pasó ese día es que en el Santiago Sur Poniente la participación era más baja eran sectores que votaban mayoritariamente por Karina Oliva y Karina Oliva apareció ganando estamos hablando acá de cosas de minutos 10, 15, 20 minutos pero partió ganando partió ganando y lentamente eso se fue achicando porque los votos de los sectores más de la zona oriente donde había mayor participación era donde Orrego terminó ganando y al final terminó ganando la elección en la primera vuelta para ir después a una segunda perfecto yo creo que eso con el voto obligatorio es más difícil que suceda ¿por qué? porque es más homogénea la preferencia el que va el que va a ir a votar porque de nuevo estamos hablando de diferencia de participación que a veces podía ser no me acuerdo 30, 40 puntos 30, 40 puntos o sea mucha gente 30 versus 70% entonces entre no sé entre las condes y la pintana 30, 70 entonces son muchos muchos votos con el voto obligatorio eso debiera ser menos mucho menos lo que sí puede pasar es pueden pasar dos cosas nosotros algo de esto le hemos dado vuelta que es dos cosas si la elección si la elección es muy estrecha hay que esperar hasta el último voto ¿por qué? porque como son tantas mesas y tú no sabes si al final todas las mesas son representativas perfecto pero es menos probable que haya una elección estrecha con votos obligatorios perfecto y estas cosas son muy interesantes hay cuatro elecciones eso implica probablemente que en términos de secuencia no vamos a tener toda la información al mismo tiempo no vamos a tener primero gobernador primero gobernador estoy pensando en la persona que se va a sentar ese día a ver el espectáculo electoral yo creo que las mesas cierran a las 6 vamos a tener el primer computador a las 6.40 45 yo creo que a las 7.30 por ejemplo vamos a ver si Orrego gana en primera vuelta o no gobernadores gobernadores y alcaldes a esa hora ¿qué vamos a ver? vamos a ver algunas comunas algunas comunas perfecto primeras mesas Santiago Las Condes todo muy pendiente de lo que esté pasando en Las Condes ok pero siempre después de gobernadores sí ok siempre el primer cómputo es solo gobernadores y después a medida que van entrando los cómputos emparecen gobernadores y alcalde yo creo que a las 8.30 ya vamos a tener una primera sensación de cómo les fue a los partidos en alcalde 8.30 8.30 tirado a las 9 en el peor de los de los años perfecto a ver digamos para los estándares chilenos que digámoslo así son estándares absolutamente validados y elogiados a nivel internacional igual esta va a ser una elección con un conteo largo no por el hecho de que haya una elección específica que sea demoral sino porque hay varias elecciones entonces hay que contar todas las veces todos los votos claro y son muchos votos porque es voto obligatorio ya perfecto entonces lo que uno podría esperar es que sea en el fondo como un proceso entre comillas más largo probablemente gobernadores para pasar algo parecido a lo que estamos más acostumbrados en las otras elecciones en términos de que tienen un resultado más rápido digámoslo así que a las 7 se sabe algo nosotros hablamos de que Orrego con 2 millones de votos sale elegido claro si saca 2 millones y medio claro yo voy a empezar a decir chuta significa que eso que el alcalde el oficialismo le va a ir mejor eso es interesante porque lo que tú me dices es sin que sea una suma directa lo de gobernador y estamos hablando aquí una diferencia de máximo una hora máximo eso nos puede dar algunas pistas para ver cómo se viene la mano en el resto de las elecciones claro entonces por ejemplo en el caso de Orrego yo miraría dónde le fue mejor le fue mejor en el barrio alto claro o le fue mejor en los sectores populares porque si es en los sectores populares entonces al oficialismo le va a ir probablemente mejor ahí de lo que presupuestamos pero si le fue mejor en el barrio alto probablemente hay votos cruzados claro o por ejemplo cómo le está yendo a Orrego versus Francisco Orrego el otro Orrego como que está en Santelice en Santiago claro porque eso te puede anticipar un poquito cómo le va a estar yendo a ir así Hasler versus sin que sea uno a uno a Margo o cómo le va a Orrego por ejemplo en Maipú claro si Orrego Maipú saca muchos muchos votos significa que Wanoich lo ayudó en la campaña claro hay un voto cruzado muy importante entonces esas como miradas que vamos a tener al principio con los gobernadores van a ser muy útiles para empezar a ir tanteando para dónde puede ir el resultado a los alcaldes y eso es muy interesante porque nosotros ese día de la elección vamos a estar como CNN Chile data ahí con la Magic Wall que es la Magic Wall usted quizás lo ha visto en CNN Internacional vamos a estar analizando cómo está desempeñándose la elección usted va a tener la foto de cómo está la elección a cada minuto a partir de una pantalla táctil que ha desarrollado el equipo de Van Holst y que todavía estamos en las últimas pruebas pero que se ve sumamente interesante que ya va a poder ver algunas promociones pero que de verdad ayuda a ver la elección con este pulso esto es para la gente que le gusta y que quiere entender es para gente de verdad los gringos le llaman Political Yankees para gente que es fanática es la recomendación de que nos vayan siguiendo ahí y que nos vayan siguiendo también en los capítulos que vamos a tener desde acá hasta las elecciones porque vamos a tener harto harto foco en los números y aquí Cristóbal Odeos entramos en tierra derecha lo que nos queda es esperar hasta las elecciones digamos y ver qué es lo que va a ocurrir pero bueno pareciera que no hay mucho paño que cortar y hay muchos datos dando vuelta mucho yo creo que eso es una de las diferencias con respecto a la última elección hoy día hay más datos hay más análisis hay más herramientas que uno puede usar y lo vamos a estar mostrando en todo con CNN el día de la elección con CNN Data presentado por Ann Holster y que va a estar ahí también con su producto estrella de CIDE Chile lo vamos a estar viendo y también probablemente escuchando acá por CNN Chile Radio para ustedes que nos escuchan también los queremos agradecer porque hemos llegado al final de este CNN Chile Data extendido vale la pena decir lo extendido y que se quede extendido vamos a hacer todas las semanas una hora aquí en compañía de ustedes todos los lunes de 5 a 6 en estreno en CNN Chile Radio y después un ratito después ya queda en disposición en todas las plataformas en la app de CNN Chile en YouTube por supuesto y también en data.cnnchile.com donde puede ver todos estos temas que hemos estado comentando puede ver los temas de los consejeros regionales si a usted le importa los consejeros regionales tiene que ir ahí porque hay un zoom como no va a haber en otro lugar son estos temas que a nosotros nos importan y nos preocupan porque somos fanáticos de los datos Cristóbal Oneus muchas gracias por estar en este capítulo y nosotros nos reencontramos la próxima semana la cita es ya lo saben todas las semanas una hora analizando los datos más importantes en particular en este minuto del mundo político porque tenemos elecciones pero también nos interesan otros temas así que la cita es de nuevo todas las semanas CNN Chile Data presentado por Ann Holster por CNN Chile soy Sebastián Rivas les agradezco la sintonía los invito a quedarse escuchando o viendo o mirando todos los contenidos que tenemos en la multiplataforma de CNN Chile que estén muy bien el análisis de los fenómenos complejos de nuestro tiempo se hace más fácil a la luz de la ciencia de los datos esto fue CNN Data el podcast con Sebastián Rivas y Cristóbal Oneus en CNN Chile Radio ¿Qué es lo que me acuerda? Esto es CNN el nombre más confiado en la noticia CNN Chile Radio Podcast Siempre Siempre